Cuestionaba la credibilidad de su hijo. Ojalá que este intercambio entre Carmen Aristegui y Rafael Loret de Mola es de cuando Carmen estaba en MBS Radio y cuando Rafael Loret de Mola todavía no llegaba a formar parte de, obviamente, por los tiempos, del Consejo Directivo de Frena, junto a Pedro Ferriz de Con y a Gilberto Lozano, antes de que se deschavetara, pues. Pero esta Carmen Aristegui, la crítica, es la que hoy asume o da vuelo a esta investigación como si la fuente fuera confiable. Y este señor, Rafael Loret de Mola, el que en su momento cuestionaba la credibilidad y la capacidad periodística de su hijo, hoy dice que López Obrador es un maldito, que el culpable es López Obrador, que tiene saña directa contra el pobrecito de su chamaco. No te sé mi sarcasmo. Creo que es revelador, antes de ir con Jaime Hernández, que ya está listo para hablar sin censura, el maestro Jaime Hernández, y en unos minutos también se incorporará el maestro Daniel Marmolejo. Creo que es importante ver cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Una Carmen Aristegui, que ya no es esta Carmen Aristegui, y un Loretote, que ya no es el que hoy despotrica y levanta calumnias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo, entre otras cosas, que López Obrador negoció con Televisa por mil millones de pesos en publicidad oficial, la salida de su hijito, Loretito, los montajes de Televisa, sin mostrar un solo documento. Por eso es tan importante esto, que destacan las benditas redes sociales. Préstele atención, por favor, téngame paciencia, porque entenderemos tal vez muchas cosas, o cuestionaremos muchas más de lo que estamos viendo y escuchando hoy, en pleno 2022. Como obligadísimo es para mí, Rafael, decirte que hay un periodista que se llama Carlos Loret de Mola, que algo has de saber, y que escribió en el Universal un texto importante. Estoy segura, lo revisaste el 9 de junio, ayer mismo, Carlos, en sus historias de reportero, habla del documento secreto de Sabines en los Pinos. Y si nos hiciera falta algo para sostener que, independientemente de la materia prima de las investigaciones judiciales, y de lo que acabas de decir, hay un alto componente político en todo esto, persecución, o la palabra que queramos, es ya interpretable. Pero dice Carlos que hay una hoja, tamaño carta, blanca, escrita en computadora, ocupando todo el espacio de la cuartilla, impresión de letras en negro, sin firma ni membrete. Sería un anónimo desdeñable, salvo porque fue llevado a los Pinos por un alto emisario del gobierno chiapaneco. El título del documento, Pablo Salazar Mendiguchía, es un peligro para la gobernabilidad de Chiapas. En mayúsculas, arranca enlistando acusaciones, que el exmandatario chiapaneco, primero priista, luego gobernador de la alianza PAN-PRD, financió recientemente con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel Ocasovador, a cambio de una senaduría por el Partido del Trabajo, que la operación la realizó con el dirigente petista Alberto Anaya, que impulsa la candidatura del priista José Antonio Aguilar Bodegas al gobierno de Chiapas, que patrocina movimientos subversivos afines al EZ, con recursos que obtiene del extranjero, y trabajando para un despacho local, traficando influencias. Dice que Salazar es responsable de lavado de dinero, peculado, malversión de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes. El documento, dice Carlos Loret de Mola, el documento del gobierno del paradójicamente perredista y calderonista Juan Sabines, no aporta prueba alguna de todo lo que endilga al antecesor, ni remite a ningún expediente ministerial o sentencia judicial. Normalmente este tipo de hojas resumen que sirven de minuta de juntas o de síntesis de peticiones, que por la gravedad de su contenido suelen no firmarse, no se caracterizan por portar este tipo de datos. Dice Carlos Loret en este texto de historias de reportero. En pocas palabras, argumenta que Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para Chiapas. Y en la conclusión, Rafael, escribe Carlos, en la conclusión pide al gobierno federal una de dos. Apoyo para arrestarlo por cualquiera de las acusaciones en su contra que enumera con soltura, incluso señala, se puede echar mano del presunto desvío de los 100.000 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán Stan, o que el general secretario de la Defensa, o que el general secretario de la Defensa Nacional lo evita salir del país por los próximos 18 meses. Y tal es la última línea de este documento secreto de Sabines en Los Pinos, como firma su columna Carlos Loret. El arresto o el exilio. El documento llegó a Los Pinos hace unos días, no dice cuántos, hace unos días, Antier, en el aeropuerto de Cancún, bueno, la fecha en que se dio la captura, fue detenido por policías ministeriales de Chiapas, el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Y cierra Carlos Loret de Muela con la siguiente frase. Es una simple hojita, sin rúbrica ni membrete, pero lo importante es quién la escribió, quién la llevó a Los Pinos, quién la leyó y qué hizo. ¿Qué te dice, Rafael, lo que escribe Carlos y el contenido de esta hojita tamaño carta blanca escrita en computador? Mira, yo no creo mucho en eso de los documentos secretos. Yo creo en los documentos que corroboran, prueban actos ilícitos. Carlos forma parte de un equipo de trabajo, de Televisa, es mi hijo, por supuesto que lo quiero mucho y lo querré mucho a pesar de sus desaires, lo quiero, pero en este caso está profundamente equivocado. Está profundamente equivocado porque no conoce la realidad de Chiapas y porque muchas veces le he pedido yo que se entere de lo que pasó con Conrado de la Cruz, mi amigo Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales. No quería yo tocar el tema porque me parece que puede ser muy polémico, Carmen, pero a ti te gusta la polémica y tú y yo hemos compartido algunas veces pues muchos puntos de vista. tú mismo has sido una defensora contra la impunidad que hay en este país, tu magnífico pensario sobre el padre Maciel, por ejemplo, ahí quedó. Y pues yo he hecho 32 libros políticos también de denuncia y tengo una autoridad moral durante muchos años fraguada precisamente en el hecho de que jamás me han desventido públicamente. Eso es un hecho real. Bueno, aquí tengo un documento. Un documento que no prueba delito alguno. Pero no me terminaste de decir, dijiste que no querías abordar el tema porque es tu hijo, pero ya te traje a ese baile. ¿Pero qué? Pero ya te traje a ese baile. Ese documento, tú dices, no creo en los documentos secretos, pero aquí está la afirmación de que existe un documento que se entregó a los pinos y que efectivamente, como dice Carlos, aunque sea una simple hojita, lo importante es quién la escribió, quién la llevó a los pinos, quién la leyó y qué hizo. Y aquí habla Carlos de que le entregó un emisario del gobierno chiapaneco. O sea, Sabines le llevó a los pinos estas acusaciones días antes de la captura. ¿Hay o no aquí un componente político? Yo formé al autor de esta columna. Y como formador que soy de este joven que tantos motivos de orgullo me ha dado a través de su vida, yo le preguntaría, ¿cómo supo él de ese documento secreto? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿En dónde está el vínculo entre Carlos y el documento secreto? ¿Para qué sirve ese documento secreto? Y si lo tiene copia, ¿por qué no exhibió la copia misma del documento secreto? A ver, es muy fácil decir, ¿existe un documento secreto? Hay que probar. ¿Dudas de la existencia del documento? No, yo no dudo de él. Yo le pido a Carlos que exhiba ese documento. Para que yo pueda entonces exhibir este documento que tengo en las manos y que ya te mostré hace un momento. ¿Y qué es? Un documento en donde se ve claramente el vínculo afectivo que tenía Pablo Salazar de Nigo Chía con algunos elementos de Televisa. Por ejemplo, aquí en esto tengo una copia de la escritura que llegó a mis manos en donde la señora Doña Adela Mucha Saga, muy conocida periodista, por su propio derecho, confiere poder al señor Don Pablo Salazar Mendigo Chía tan amplio como en derecho sea necesario para que en nombre y representación de la poder dante, es decir, de Adela, pueda vender en términos y condiciones que estire convenientes los derechos que a la compareciente correspondan respecto del departamento marcado con el número 1004 y sus anexos del edificio sujeto al régimen de propiedad en condominio marcado con el número 230 de la calle Bosques de Tabachines en la colonia Bosques de las Lomas de esta ciudad. Esto no es un delito. No estamos hablando de delito alguno que haya cometido ni Adela ni Pablo. Esto es una prueba que demuestra el vínculo afectivo, profesional, lo que tú quieras, de una importante comunicadora de Televisa que ha mantenido la idea de la persecución política en sus noticiarios y Pablo Salazar Mendigo Chía. ¿Qué tiene que hacer un gobernador, un exgobernador? Porque esto está fechado precisamente a los 13 días del mes de marzo de 2008, hace tres años. ¿Qué tiene que hacer un exgobernador haciendo labor de agente inmobiliario? Bueno, es un asunto entre particulares. Es un asunto entre particulares, un poder especial, un poder especial que se dedica para venderle una propiedad que es de Adela Micha. Bueno, aquí se demuestra que hay por lo menos algún tipo de relación profesional o afectiva. ¿Tú presumes que eso está incidiendo en el editorial de la Televisa? Yo presumo simple y sencillamente que hay, en el caso de Pablo Salazar, muchos intereses por el dinero que él desarrolla con ciertos medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos personajes de unos años para acá? Una Carmen Aristegui incisiva que básicamente exigía pruebas de lo que sostenía el periodista que hoy presenta la investigación sobre la casa del hijo del hoy presidente. El papá cuestionando la credibilidad de su hijo. ¿Qué pasó para que hoy todos, en palabra o en hechos, expresen, todos somos Lore? ¿Qué pasó? Y creo que, más allá del caso, que es un caso de hace muchos años, muestra a dos personajes que se han dejado guiar, es mi percepción, por filias, fobias, no sé si por conveniencia, o incluso hasta por odio al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador para concatenarse con el personaje que cuestionaban en ese momento y que hoy pareciera ser el Julián Assange mexicano, el revolucionario periodista Ricardo Flores Magón de nuestros días. Perdóneme usted, pero para mí hace mucho sentido rescatar estos audios, estos intercambios, porque esos ya no son los de hoy. Esos dos personajes ya no son los de hoy. El que sigue siendo el mismo, el que sigue sin hacerle caso a su papá, es Carlos. Es Carlos Loret de Mola. Y aquí sí, no lo dice Vicente Serrano, no lo dice el conductor de Sin Censura, lo está escuchando de la mujer Carmen Aristegui que cuestionaba y del papá que exhibía a su hijo falto de honestidad. Entonces, ¿qué cambio? Nada más lo dejo sobre la mesa. A lo mejor soy muy mal pensado, soy muy exagerado. Déjeme saludar. Déjeme saludar para...